Hola gente, después de haber terminado el mod anterior, seguimos con este, que es algo reciente. Se llama Dark Inferno, del creador, Scooby HD. No lo he jugado, pero he visto algunos gameplays, y me pareció muy interesante. Este mod cuenta con 5 dificultades, pero en este caso elegí la más difícil, la dificultad Inferno. Esta dificultad deshabilita el parry con el cuchillo, evitar la muerte de un sierrazo del Dr. Salvador, y también deshabilita el uso del cuchillo. Así que bueno, dejaré el canal del creador en la descripción, y empecemos de una vez. Obviamente jugaré en profesional, pero aquí se llama Inferno. Aquí elegiré la vestimenta infectado, que le da una nueva skin al personaje. Bueno, empezamos. Un, esta ambientación está muy buena, como si estuviéramos en el infierno. También veo que hay nuevos objetos para interactuar, como este nido de pájaros. Otra cosa que noté, es que parece ser que se está usando las texturas del HD Project. Quien sabe si estarán en todo el mod, creo que solo es esta zona. De comienzo ya nos dan estas armas, y el maletín mediano. La capacidad de las armas también está cambiada. Otra cosa que quiero comentar, es que agregué un poco de brillo con el trainer de Razor, para que puedan ver un poco mejor en el video. Además, agregué los diálogos de los enemigos. Como dije antes, no podré usar el cuchillo, por si se lo preguntan. ¡Más que te llamaremos! ¡Más que te llamaremos! ¡Más que te llamaremos! ¡Usted va a hacerle a que esta mujercita le diga, malvado! ¡Más que te llamaremos! No sabemos dónde vives No dejes que se escapa Rápido, rápido No sabemos dónde vives Dónde vive tu mamá Detrás de ti, Vicky No les tengo miedo No le diga más, parido Nos vemos en el El dios como un adulto Pero sí, yo Usted va a hacer lo que esta mujer Le diga menos parido Que eres mierda, gringo No le digas lo que esta mujer No le digas Deja menos parido Que eres mierda, gringo No, dejes de que no sepas Mierda Yo te lia como una persona libre pero si lo amo Usted va a hacer lo que esta mujercita le diga malparido Tal vez nunca volveré a ver la luz Usted va a hacer lo que esta mujercita le diga malparido Bendito sea Dios nuestro señor Justo Bien, la cabaña está algo cambiada, se ve muy bien. ¿Dónde vive tu familia? ¿Dónde vive tu mamá? ¿Dónde vive tu familia? ¿Dónde vive tu mamá? ¿Dónde vive tu familia? ¿Dónde vive tu mamá? ¿Dónde vive tu familia? 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 ¿Dónde vive tu familia Oh, miren, esta cámara como la de los Resident Evil clásicos. Además tiene nueva música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, primera muerte. Ok, ya fueron como tres muertes más, pero no lo vieron, ya que no quiero hacer el video tan largo. ¡Suscríbete! ¡Colera, chul! ¡Suscríbete! 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 ¡Que pastor te imbécil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo, enemigos muertos! ¡Ahora solo falta ese Mega! Bueno, no tenía tanta vida ese Mega, ahora luteemos todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este nuevo documento menciona algo sobre una sustancia corrosiva. Aquí activaré de nuevo el brillo, ya que no se ve mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 de nuevo. ¡Lárgate, cabrón! 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 ¡Gracias! Esta parte es nueva, se ve novedosa. Bendito sea Dios nuestro Señor. Bendito sea Dios nuestro Señor. Solo vi 5 medallones, espero no pasarme ninguno. Bendito sea Dios nuestro Señor. 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 Bueno gente, aquí dejaré esta primera parte, nos vemos en el próximo video.